¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos monedas, pero... Ah, bueno, tenemos el otro tipo de monedas. Aquí tenemos para los recuerdos y tenemos un traje explorador, que es el que siempre me compro aquí. Y acá podemos comprar una luna del reino arbolado, es azul. De compras por el jardín de vapor. Ok. Entonces aquí, como siempre les he dicho, exploren, porque luego hay estrellas escondidas en todas partes. Ah, miren, aquí había unas moneditas aquí. Ajá. Y luego aquí... Eran monedas normales. Ahora, estoy seguro de que por aquí había una luna, pero no recuerdo muy bien dónde. Pero aquí me parece que sí podíamos hacer esto, de explorar así por el borde y encontrar más cosas. No me estoy cayendo. Porque también aquí creo que sí, creo que sí era en este reino cuando te caes y llegas a una zona oscura donde hay un dinosaurio que te persigue. Ok. Que creo que sí puedes tomarlo con capi, pero creo que esa zona es como de ley, pero vamos a llegar más adelante. Ahí hay más monedas, pero necesitamos... Ah. Eso. Gracias Ahí hay más Ahora aquí podemos No No, no llega Hay que ir por ellas después Ahí Eso Eso era, la palanca Ok Ok, porque sí había que llegar acá Perfecto ¿Por qué nos agarró del borde, Mario? Ok, vamos a agarrar el checkpoint Este es el único nivel de Super Mario Odyssey En el que siento que la música No va con Con el nivel en sí La oigo rara la música Eso fue un error Una ayudadita Por acá Ay, Dios mío No No Semilla a la vuelta de la esquina Ok No estoy No me acuerdo Si cuando jugué esto Por mi cuenta Lo ¿Qué haces, Mario? O sea, yo le piqué para hablar con el cotorrete este No puedo decirte dónde está Pero te daré una pista Saltando Por el bosque Ah, es la Sí, es la que está abajo Donde está el dinosaurio Pero hay un tubo ahí abajo Pero hay unas monedas aquí arriba Vamos, pues Me da gracia Cómo cuando te metes al agua A Mario se le inflan los cachetes Que está Que está Según Guardando aire Uy No Tubería inundar Nice Ay, hay más monedas No No ¡No! ¡Limpia, Capi! ¡Limpia! ¡Gracias! ¡Aja! De este lado hay una... Hay como un cuarto secreto ahí. ¡Oh! Una prueba contra el ojo. ¡Ey! Esto no lo había hecho yo en mi otro... En mi gameplay privado, por así decirlo. ¡Fuego en la cueva! Sí, esta no me acuerdo de haberla hecho. Ok. Muy bien, ahora... A... Capi. Por favor. ¡No! ¡Dame a Capi! ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que no me pueden ver ahorita, pero estoy usando a Capi, entonces... Parte de mi... De mi... Modo de grabar... Los videos. De Super Mario Odyssey. Los voy a juntar una foto aquí para que vean lo que... De lo que hablo. Ok, ahí abajo hay que plantar una semilla, pero... Bueno, aquí en estos lugares hay que plantar... Ah, no es cierto. No sé dónde salen estos inútiles. Ahora, esto sí me acuerdo de haberlo hecho. Creo que había dos estrellas escondidas aquí. Ahora, nada más monedas. No, creo que me salte la estrella. Había una buena alumna ahí ahora. Vamos a que eso nos teníamos que llegar. ¡Yep! Hacia el jardín celeste. ¡Nice! Robo de flores de la... ¡Ah, ahí están esos inútiles! ¡No se rompe! Ok, no hay nada. Sí, aquí... Aquí nada más hay que tener que no irse muy a la orilla para no caerse. Aquí no hay nada. ¿Eso es algo o no? Oye, es que luego aquí va de bajada. ¿Y por qué es Mario no pueden dejarnos subir hasta arriba a Aquano para enfrentarnos a los brudos así como así? Hay que pasar todo un laberinto todavía. ¡Ey! Semilla plantada en la torre, exacto. A mí no se me escapa ninguna. ¡Ah! ¡No se me escapa de que él no había visto que aquí hay monedukis. Más monedukis. Ahora sí. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué baboso! ¡Ah! Era quitar los Joy-Con que me confundí. Ok, compadre. Necesito ayuda otra vez. Eso A estirar las piernas Bien Vamos Todavía no me aprendo bien los nombres de los brutals Así que no sé a quién nos vamos a enfrentar Solo sé que la conejita se llama Sally No, va a ser el morado Sí Ya tenemos el ramo de gala Ahora déjenos recoger Ahora déjenos recoger el resto de las flores O me encargaré de que nunca vuelvan a molestar a nadie ¿Ah sí? ¿Tú y cuántos más? Qué asqueroso eres Aquí recomiendo limpiar No, así no El lugar Para tener más espacio para maniobrar con Mario Ahí No, salte el sombrero No, salte el sombrero Eso Gracias Goodbye Eso es lo que yo quería ver ¡Much! ¡Much! Ahora, camino hacia el jardín secreto. Ah, ya me acordé de esa cosa. Vamos a dejar las lunas que tenemos por ahora. Uf, casi. Necesitamos, ¿qué decía? Ah, no, seis lunas más, ok. Tenemos 41 moneditas locales, entonces a ver si podemos comprar algo aquí. Vamos a ver. Nos alcanza, con esto serían 15 y luego con esto otras 15, sí nos alcanza. Para disfrazarnos de explorador, vamos a comprar esto para la Odyssey. Esto de recuerdo también. Y vamos a comprar el traje de explorador. Y esto. Oh, de nada. A ver si conseguimos 25 para comprar la regadera de recuerdo también, pero... ¡Listo! ¡Qué guapo! Ahora hay que ir hasta allá arriba, vamos a subir aquí, rápido. Para ahorrar tiempo. Porque si es por aquí, ¿verdad? Hay que subir por aquí otra vez. ¡Ay! Le di al mero filito de la plataforma, eso va a doler. Ayuda. Aquí no había... Aquí había algo, ya no me acuerdo. ¡Wow! ¡Ah! ¿Cómo eres, metiche? Déjame ir. Dale, ya te quité el sombrero. Ahora no sé si hay algo aquí arriba que nos... ¡Ajá! Que nos saltamos hace rato, lo sabía. Ok, vamos rápido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nope! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Pelidro, peligro? Ah, por lo que aterrizó ahí arriba, ¿no? ¡Ah, no es por aquí! ¡Woohoo! ¡Oh! 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 ¿Me vine por el camino equivocado, entonces? ¿Qué es eso? ¡Wow! Si es cierto, era por acá. Ya me acordé. Eso era una resortera, por cierto. ¡Oh! Aquí... ¡Ah! Sí, tú, gracias. Ok, pero primero voy a hacerme de pico. Espera, no desaparezcas, no desaparezcas. Ahí está, sí. ¡Na, uda! No desaparezcas, no desaparezcas. No desaparezcas, no desaparezcas. No desaparezcas. ¿Cómo se supone que llegue ahí? Tengo que saltar desde acá, desde la rama esta. Pues de ahí. ¡Uy! Ahí está. Ok, ya quitamos los Joy-Cons para escapar más rápido. Ajá. Recarga, 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 recarga. ¿Este murió? El punto de carga estaba arrotado. Sí, ya me di cuenta. Adita lo arreglamos. Goombas. Y si hay Goombas, eso solo puede significar una cosa. Hay una Goombina, o como se diga, por aquí. ¡Ey! Ahí está. Ayúdenme, compadres. Según yo, entre más Goombas haya, como que más se... se... impresiona, o algo así. Entonces ya tenemos a todos los que hay. A ver. Chiquita. ¡Ay! ¡Oh! Ahí está. Romanza en las ruinas del bosque. Ok. No puedo subir. Ya pude subir. Ponguito. ¿Hay algo más por aquí? No. ¡Ah! El cañón mató a los... ¡Ah! Aquí hay que abrirnos camino. Según me acuerdo. Ahí hay una luna. Ok. ¡Ah! la luna tras el muro ah si un truquito que nos enseñó Sonic montaña de acero, octava parada primero, no me estables, no me estables tiro directo ¿qué tal? ¿cómo es? guaju guaju es Mario Bros y ahora vamos a ver qué es lo que aterrizó en la torre el defensor del jardín secreto exacto parece que por aquí se entra el jardín secreto ¿vamos? pues vamos guau ah, ya me acordé de esto se está robando las flores en efecto no lo hará flores flores aspirar todas las flores déjame molestar hípedo ah si con todo y escudos míralo ahorita la arreglamos no te preocupes ahí está tu escudo ya yeeha oh my goodness ahora no me saco de la cabeza la música de este nivel como de afuera espérame tú robot o sea, estoy consiguiendo cositas por aquí el moneduki es gratis a ver, ahora sí te atiendo ah sí, me vale no le di no le di hay que atinarle ahora ahí está eso ahora sí, volteate que todavía no y yo con uno de vida dios mío debí guardar esos corazones yo no sabía que había corazones ahí ok, sí se puede sí se puede oh my god 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 ok, sí se puede 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 el nuevo S fue ya gratis eso falta uno falta uno falta uno falta uno dale, dale, dale eso ahora sí, volteate boom te llames como te llames robot, aspirador cosa, flores eso es gimme eso es vámonos mira ya está ya se te puso soleado el lugar ok ahora qué rico huelen las flores sí, ¿verdad? ahora ajá, Toast ahora me faltan cinco monedas locales para comprar esa regadera de regalo mira, ahí hay unas en el árbol espérame Capi ya sé que tienes prisa pero aquí hay dos hay, hay otras tres ah, sí sí, sí, sí yey esa manguera es mía ah, que hay más cosas qué dice aquí abajo consejo para viajeros voltereta muerta ah, sí eso, eso eso se hace desde Super Mario Sunshine por favor ¿con quién hablas? oh, sí ya sé cómo se hace la voltereta no dame la rega ah, la manguera la regadera hey luego vendremos por las 45 monedas que nos faltaron no se preocupe el chiste es que ya podemos bueno, voy a revisar aquí adentro cómo va nuestro ajá nice ok bueno, ahora sí lo que nos faltaba nos faltaban seis conseguimos siete eh, una para la buena suerte la nave Odyssey ha ganado potencia y ahora vamos a ir a en el siguiente video sí ah, ese es mi favorito oh, sí oh, sí vamos a ir al reino metropolitano en el siguiente video oh, qué emoción qué emoción en serio ese es mi favorito ah, si te gustó el reino arbolado dale like favoritos suscríbete y también si estás emocionado por el reino metropolitano es el mejor nivel en la historia de los juegos de Mario y les voy a demostrar por qué cuando vayamos para allá una vez más gracias por ver yo soy Mortal Abdi cuídense chao chau ¡Suscríbete al canal!